Muy buenas, nos encontramos en Fundación Pública, Centro de Estudios Andaluces, con un proyecto que tenemos que se llama Pioneras y Fundadoras de la Sociología. Hoy comenzamos con Javier Martínez y desde un punto de vista sociológico, de género y feminista, reivindicamos su inclusión en el canon sociológico, ya hay un movimiento importante no solamente en nuestro grupo, sino también en otro, afortunadamente, y bueno, pues somos un grupo de personas, de doctoras, la mayoría de la Universidad Pablo de la Vida, y os presento a nuestra catedrática emérita Teresa González de la Fe, que se encuentra en la Universidad Pablo de la Vida, y Carmen Ruiz Repullo, que también es doctora, profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de la Vida, y tenemos aquí a Eladia Iyesca, licenciada en Sociología, Ciencia Política y Derecho, y doctoranda de la Universidad de Málaga, y yo soy María José del Pino Espejo, y profesora también contratada doctora del Departamento de Sociología en la Universidad Pablo de la Vida. Entonces, Teresa, pues si quieres, te damos paso para que introduzcas a Harriet Martinot, como fundadora de la Sociología y... Quería antes aclarar una cosa, que me dijiste que era emérita, yo lo que soy es jubilada, que no es lo mismo, pero para mí esto es estupendamente jubilada. Pero no soy emérita, que es un reconocimiento que le tiene que dar la universidad, y que yo no he hecho ese trámite ni lo quiero, es seguir en activo, ¿no? Pues nada, tal y como había planteado el proyecto, María José era un poco comparar a Harriet Martinot con un coetáneo suyo, que en este caso es Augusto Comte, que es, pues siempre se ha estudiado, el padre fundador de la Sociología, o por lo menos el que se inventó la palabra Sociología, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir, que me parece que lo podemos afirmar, es que Martinot, Harriet Martinot, fundó una Sociología, fundó una ciencia empírica de la sociedad, una forma de aplicar las herramientas del método científico para solucionar los problemas de la humanidad. En ese sentido, exactamente, muy parecido al proyecto que tenía Comte, lo que pasa es que es un proyecto muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos que situarnos a principios del siglo XIX. Dos años antes de que empezara el siglo, en 1798, nace Comte, y dos años después de empezar el siglo XIX, nace Harriet Martinot. Comte nace en Francia, en una familia de funcionarios de nobleza intermedia, afectada por la Revolución Francesa, muy afectada por la Revolución Francesa, y el trauma de la Revolución Francesa va a ser una motivación importante para la obra de Comte, para su filosofía y para teorías políticas y de organización de la sociedad. Martino nace en Inglaterra, en una familia de fabricantes industriales, que esta se va a ver afectada por la Revolución Industrial. Son los cambios en la organización de la producción y en las tecnologías, en las maquinarias, lo que llevan a la ruina la empresa de su padre, muere y obliga a las hermanas Martino a buscarse la vida, ¿no? A tener que trabajar para vivir, ¿no? Pero Martino ahí mismo, ella misma dice que gracias a eso, dejó de vegetar y empezó a vivir. Porque eso la obligó a redefinirse, y a redefinirse en una situación social donde los roles profesionales para las mujeres no abundaban. Entonces, las mujeres eran esposas y madres, y ya está, y ahí se les acababa todo el repertorio de posibilidades de vida, ¿no? Entonces, las alternativas, una era, que se vio Martino, una era la costura, ganarse la vida cosiendo, era digna para señoritas, etcétera, y la otra era la escritura. Entonces, Martino había tenido sordera, desde muy pronto, a los 12 años perdió parte del oído, antes había tenido otras deficiencias sensoriales, no tenía olfato, no tenía gusto, entonces eso la llevó a hacerse una lectora voraz, ella entretenía sus horas leyendo, a una escritora constante escribía sobre lo que leía, y se ejercitaba en la escritura todos los días, y además una persona, pues claro, solitaria en ese sentido, ¿no? Y muy disciplinada. Entonces, y que entre la costura y la escritura, Martino eligiese la escritura, fue un, digamos, un beneficio para toda la humanidad. A lo mejor nos perdimos una modista estupenda, pero hemos ganado una escritora, ¿no? Entonces, eso hizo de Martino una mujer excepcional, una mujer que se ganaba la vida con su propio trabajo, no estaba mantenida por un varón, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y además esa obligación un poco la llevó a experiencias y oportunidades, que es lo que ella después plasmó en todas sus obras, que es una obra muy extensa y muy variada. Ella escribió muchísimo, ya nos lo dirá Carmen, es muy rigurosa escribiendo, pero no todos sus escritos son sociológicos. Una parte de su producción es sociología, otra parte son novelas, son cuentos infantiles, son artículos de opinión, son relatos de viaje, es decir, ella tiene una obra muy extensa porque ganaba, es decir, ganaba dinero escribiendo, ella todo lo publicaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sociología es una parte de su obra, pero no es toda su obra, ¿no? Mientras que Comte, sí, digamos que su sociología o su filosofía política es todo lo que escribió, todo está relacionado con lo mismo, ¿no? Además, a diferencia de Comte, Martino viajó muchísimo y tuvo muchísimas experiencias. Tanto es así que ella empieza, o sea, mientras que Comte empieza a trabajar con 19 años con San Simón, es secretario de San Simón, y eso le hace que hay momentos que no se distingue bien cuándo habla Comte y cuándo habla San Simón, porque, claro, Comte como secretario le escribía los discursos a San Simón, entonces hay ahí una serie de disputas por las que, de hecho, fue lo que los llevó después a la ruptura, pero Comte entra a trabajar con 19 años con San Simón, eso termina a los 6 años, a los 25 años, y a partir de ahí la vida de Comte es una vida muy dura económicamente, y además, muy desgraciada amorosamente, él tuvo una vida, en ese sentido, bastante penosa, le costó mucho publicarle porque no encontraba fondos para poder vivir y escribir al mismo tiempo, mientras que Martinó es todo lo contrario, ¿no? Mientras que Comte, de 1830 a 1842, tarda 12 años en publicar y en escribir su curso de filosofía positiva, que es lo que cambia un poco lo que lo hace famoso, en esos años, Martinó se hace escritora freelance, se va a Londres a vivir, allí conoce a un montón de gente interesantísima, a Riet Tyler, con la que hace una amistad, conoce a Malthus, conoce a Adam Smith, a Stuart Mill, a Carly, o sea, tiene una vida social bastante intensa, y oportunidades para escribir. le ofrecen su primera colaboración importante, que es poner la obra de Adam Smith y de Ricardo, ponerla en forma, digamos, de ilustrada, en forma de que sea asequible los principios de la economía política, de la ciencia económica, a una población muy amplia, y empieza su carrera como escritora y como divulgadora, porque esa es una de las cosas de Javier Martinó, que es una mujer que es capaz de ponerlo difícil en un lenguaje claro y asequible, hacerlo asequible a la gente, ¿no? Entonces, esa colección de economía política ilustrada le da muchísimo dinero, y es un poco la base de su carrera posterior. Con ese dinero se va a los Estados Unidos y publica allí, o sea, escribe allí dos libros como resultado de esa experiencia, y digamos que tiene una vida mucho más interesante, más variada y más importante en ese sentido que la de Conte. Mientras que Conte es un, digamos, desde el punto de vista del reconocimiento social, un perdedor, Martí no es una triunfadora en ese sentido, una vida social con mucho más éxito, ¿no? Y luego también, mientras que ellos se llevan entre sí cuatro años, Conte muere mucho, mucho, mucho antes, antes de los 60. Martí no la sobrevive casi 20 años, 20 años más, ¿no? Luego la década de 1850, que es la última de la vida, de la vida de Conte, ahí es cuando él empieza a publicar el sistema de política positiva, y que es un poco su compendio, digamos, de las ideas sobre el orden social y la propuesta de religión positiva, una religión un poco absurda donde Conte es como el paja, ¿no? El sumo sacerdote. Martí no, no tiene ninguna de esas ideas en la cabeza, ella no quería ser la Newton de la física social, ella era una mujer preocupada con los problemas de su tiempo, con la esclavitud, con la situación de las mujeres, con estudiar problemas concretos, la pobreza, el trabajo doméstico, la diferencia de las clases sociales, en ese sentido, no solo estudiarla, sino además instrumentos por los cuales controlar ese estudio, Aplicar unas reglas del estudio y del método sociológico, ¿no? Entonces, en esa década, como decía, de 1850, es cuando Martí no traduce al inglés la obra, el curso de filosofía positiva de Conte, pero es que no solo lo traduce, lo reescribe en inglés de una forma mucho más sintética, de tal manera que hace a Conte accesible al público inglés, cosa que no era mucho para el público francés. Entonces, esa versión que hace Martí no, esa síntesis que hace Martí no, de las ideas de Conte, de Chifla Conte, de tal manera que se lo hace retraducir al francés y a partir de ahí lo publica con la versión mejoradísima de Martí no. Esa es la gran aportación de Martí no a la sociología de Conte. Pero Martí no, por sí misma, tiene una sociología, crea una sociología, una sociología que es distinta de la de Conte y además es una sociología propia, distintiva, original y en ese sentido podemos decir que es más cercana a la sociología que hacemos en el siglo XXI, como ya nos va a decir María José y Eladia y Carmen a continuación. Ojalá. Me he entendido mucho, espero que no. No, 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 porque es un placer escucharte, muchísimas gracias y yo pues, bueno, nosotras ahora vamos a decir lo que nos parezca también de la biografía, gracias Teresa. y yo cuando pienso en Javier Martíno digo, ¿cómo tuvo esa mujer esa fuerza? Y entonces es un comentario muy bebeliano, pero tuvo mucho que ver bajo mi punto de vista la ciudad en la que nace, ¿verdad? que es Norwich en español, porque en inglés se dice de otra forma, del condado de Norfolk, porque era una ciudad que la verdad que no aceptaba la religión estatal, la religión del Estado, entonces se componía de una serie de sectas religiosas, una de ellas es la unitaria a la que pertenece la familia de Martíno y ella, y entonces yo creo que el haber sido siempre disidente tanto en su ciudad como en su familia, como ella personalmente como mujer y como mujer con una serie de discapacidades y de una salud frágil, pero sobre todo la que más le caracteriza es, a mí por lo menos me parecía que esto le daba fuerza, por ejemplo, ella con 20 años publica el primer artículo en una revista que se llamaba Monthly Repository, Repositorio Mensual, y ahí la familia le alaba mucho el artículo, el artículo era pues escritora sobre la divinidad práctica, o sea, si la mayoría de lo que escribe Martíno yo creo que no está traducido, exceptuando por lo menos que hayamos encontrado la novela, sí. Luego después los libros básicos que ahora pasaremos a hablar hasta donde yo sé están solamente en inglés. Entonces, a mí me parece que el que fueran disidentes en su ciudad, en su familia, y tuvieran pues esa religión, ¿no? Yo secta no me gusta llamarla, pero esa religión que se llama unitarismo, ¿no? La verdad que reivindicaba muchísimo la la formación, el estudio, y entonces aunque las mujeres tenían, tenían prohibido por supuesto ir a esa época a la universidad, también lo tenían estas sectas religiosas, no votaban y no iban a la universidad. Pero fue, como Teresa ha dicho, una persona muy trabajadora que ella verdaderamente fue autodidacta, o sea, pero con el apoyo y con el reconocimiento de su gente, de su familia, de su ciudad, y esto me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, en algunos senos familiares siempre se habla de que ¡ay, no digas esto, no te señales! ¡Ay, no! No, 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 ella sí se señalaba, ella efectivamente creía, como tú has expuesto, Teresa, que había que hacer algo con las personas que te rodeaban y que el mayor bienestar para el mayor número de personas. Y sí tiene un compromiso moral, y sí tiene un compromiso ético, ¿no? Y esto, pues, lo vive, yo creo, que desde siempre. Y esto es la marca, la marca para bien y la marca para nuestra suerte, que tenemos la posibilidad de leerla y de disfrutarla y que su forma de comprometerse y de hacer sociología, aunque ella efectivamente se le conoce muchísimo como su escritora, como su novela, incluso el departamento nuestro de traducción e interpretación, pues, tenemos una colega que hace teatro y usa mucho a las sociólogas. No sé exactamente a Martino, pero ya lo preguntaré. Entonces, y de hecho, los podcast que hemos buscado, la mayoría, tienen que ver con su faceta de escritora, pero, como socióloga, pues, a mí me da una fuerza tremenda, a mí me encanta porque tiene una forma de verlo que bueno, y luego todo lo que tiene de negativo en su vida, que cualquiera la hubiera marcado y la hubiera paralizado, la ruina económica del padre y de la familia, el que su novio se vuelva loco y entonces no se case, el que ella fuese unitaria y entonces no tuviera algunos derechos, que como mujer no los tenía de todas formas, pero tampoco su familia, que se revelaba, un entorno en el que se revela, en el que desafía, una persona que nace en un ambiente que desafía el orden establecido, por lo menos es como yo la veo y a mí me apasiona. Entonces, no sé si Eladia quisiera comentar o tú, Teresa, pero, hombre, yo, una cosa que me marca de esta fundadora de la sociología es las dificultades que encontraban para transmitir su pensamiento, o sea, ella empezó a escribir, pero claro, como era mujer, pues al final tenía esa dificultad, me llama la atención cuando le hicieron el encargo de la Illustration of Political Economics que le pusieron como condiciones muy extremas para poder seguir adelante, es decir, le pidieron conseguir 500 suscripciones y el editor en ese caso se llevaba todos los beneficios y ella, a pesar, claro, su obra era tan buena que al final consiguió vender 25 volúmenes, escribir 25 volúmenes en 24 meses y fue un éxito, con ello consiguió producirse en el marco de la sociología, en el marco de la influencia de la vida pública y influir en políticas públicas de su tiempo. Son dificultades que tenían estas mujeres que es que le hacían y que luego se ha visto que se han quedado a pesar de tener una obra tan prolífica y de escribir tantísimo, les ha hecho quedarse en un segundo plano a los hombres. Claro, yo no sé Carmen si tú quieras aportar algún comentario a la vida pública. Claro, yo en relación a las cuestiones que habéis comentado, que ha comentado tanto Teresa como María José como Eladia, yo creo que es fundamental aparte de todo lo que habéis dicho que a mí me parece que, bueno, comparto totalmente, es decir, supo transgredir y supo también aprovechar las dificultades y convertirlas en oportunidades, es decir, había dificultades de salud, dificultades económicas y ella dijo, bueno, yo esto lo puedo convertir en una oportunidad para escribir y para realmente que a mí me ha gustado mucho que lo dijera Teresa porque también lo tenía como apuntado y señalado, tuvo una habilidad enorme que fue conseguir llevar lo teórico, lo sociológico al lenguaje de lo cotidiano, una cuestión que creo que todavía sigue pendiente en nuestra sociología actual y bueno, yo por último en esta primera parte señalar que lo que hace la biografía de Harriet Martino es hacer una historiografía de las mujeres en sociología, es decir, cuando estudiamos sociología, al menos yo cuando la estudié en mi época, no vimos a Harriet Martino, es decir, ¿qué es lo que supone tanto el texto completo como cada una de estas biografías? Construir esa historiografía de mujeres y ver las aportaciones de las mujeres y ver que la sociología feminista no está huérfana, sino que realmente tiene una trayectoria y tiene un pasado y debemos beber desde ahí nosotras. Claro, yo si me permiten estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carmen, porque precisamente el canon sociológico, lo que nos han enseñado a estudiar, que eso se condensa en los años 30 allá del siglo XX, Martino queda excluida, queda ni siquiera silenciada porque tampoco tuvo voz nunca, sino simplemente excluida por ser mujer y por no estar en la cabeza de los que compilaron estas cosas, creo que hay una nota a pie de página en un primer manual de sociología y luego desaparece por completo, ¿no? En ese sentido creo que este proyecto nuestro lo que va a hacer es sacar a la luz una revisión de la historia de la sociología o de la teoría sociológica, siendo como además de las aportaciones que estudiamos siempre, hay otras completamente diferentes y completamente digamos originales al respecto, no son réplicas, no hace Martín, Martín, no, 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 no duplica lo que hace lo que hace Comte, al tiempo que Comte estaba escribiendo su filosofía positiva, él, ella estaba viviendo en América toda la, digamos, sus reflexiones sobre la sociedad, sobre el papel de la familia, sobre las instituciones del Estado, sobre la religión, sobre un montón de cosas con observaciones precisas, con datos, con, digamos, con soporte empírico a lo que decía, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hay una revisión o este programa modestamente puede contribuir revisar la historia de la sociología o los planteamientos de la historia de la sociología. Y eso esperamos porque pasando a la aportación teórica, centrándonos un poco más, pues a mí lo que más me llena de gozo es como, como habéis dicho, ¿no? Carmen y Teresa y Eladia, no estamos huérfanas y eso tiene que ver con que, desde primera hora, la sociología tiene un paradigma feminista y un paradigma interpretacionista, gracias a Javier Martínez. Es decir, empezamos la sociología y el canon sociológico nos habla de una macrosociología con Karl Marx, con Max Weber, ¿verdad? Pero, pero desde luego no sabíamos que se funda la sociología como una sociología feminista interpretando la vida cotidiana como hace ella. Entonces, a mí me parece que si desde primera hora y desde el nacimiento de la sociología hubiéramos tenido esta oportunidad de haberla estudiado, pues, fíjate que maravilla, ¿no? A pesar de eso lo estamos haciendo, porque a mí me encanta como ella reivindica el papel de la importancia de lo cotidiano en el estudio de la sociología y ella dice, fíjate que yo me voy a Estados Unidos, pero esto de que renuncien, de que vean como algo de poca calidad, de poca importancia, lo doméstico, a mí me da la oportunidad de conocer esa sociedad norteamericana mucho mejor, porque yo veo el dormitorio de los niños, veo las cocinas, veo la salita de estar, no solamente el salón, entonces, me gusta, porque hemos demonizado mucho lo privado, lo doméstico, y ella lo, ella lo, lo, lo legitima, y esto nos empodera, ¿no? Por lo menos a mí. y luego, y luego, y luego, y luego, pues ella, claro, desde su, hablando de lo que ahora le llama la sociología pública, pues ella la hizo desde primera hora, entonces, como habéis dicho Carmen, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, Carmen, sobre todo, que gracias por haberlo sacado a colación, pues claro, ella de primera hora, y luego, pues, la verdad que tiene un compromiso fuerte también con la igualdad de las mujeres y con la igualdad racial, ¿no? La esclavitud lo ve, pues, pues, un espanto, de hecho, posteriormente, yo en mi decisión uso la hipótesis del LAC, de los desafíos, de los desfases culturales de William Osborne, y ella ya la pone antes encima de la mesa y dice, dice, esto es, esto que usa un distorsión, distorsión, usa una serie de, una terminología distinta para decir que lo que tú recoges como sociedad en tus principios que te rigen y luego lo que tú haces, esa contradicción entre la moral y las costumbres, eso enferma a la sociedad. Entonces, ella realmente es muy valiente y a mí me llamaba la atención, yo siempre he buscado una explicación por qué es tan valiente a la hora de hacer, estas mujeres son muy valientes todas. Y Jared Martino también, y yo siempre encuentro esa vuelta al pasado de cómo ella se cría en su religión, en su ciudad y en el seno de sus familias y esa serie de desventajas y de barreras que le hacen ser fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ella también como los coetáneos, como sus coetáneos, ella sí quiere crear una ciencia de la sociedad, y como tú has dicho Teresa, sistemática, basada en la observación participante y como Carmen reivindicaba, accesible, accesible, ¿no? Entonces, dos de sus obras las veremos a lo largo de esta tertulia, de este podcast, que son cómo observar la moral y las costumbres y sociedad norteamericana, ¿no? y claro, ella pues, esas son muy sociológicas, yo no las he encontrado traducidas al español, solamente las he encontrado en inglés, ojalá que empecé, anomalías, es lo que ella le llama esas contradicciones, anomalías. Y luego, también hace mucho hincapié en que cuando analizas, cuando te conviertes en viajera, en socióloga, en observadora, tienes que ser imparcial, crítica y empática. A mí me gusta que la imparcialidad y la crítica, pero la empatía es importante también que se reivindique, ella lo hace y eso me gusta, ¿verdad? Luego, ella también, para irte terminando, habla del estudio de los objetos y ella dice, puedes tener un montón de entrevistas, recabar un montón de datos cualitativos y vas a llegar menos lejos que si tú estudias los objetos. Entonces, estudia a mí me encanta, ¿no? Porque estudia ella un cementerio, ella sobre todo tiene una imaginación sociológica muy, muy, muy rica. Entonces, un cementerio es interesante de estudiar. Hay, por ejemplo, la religión, la estudia mucha gente, ¿vale? ¿no? ¿Cómo observar las morales y las costumbres? ¿no? Es la religión, las nociones generales de la moral, el estado doméstico, ¿no? El matrimonio y mujer, hijos, eso no todos los sociólogos lo hacen, entonces que ella lo haga es muy importante. La idea de la libertad, ¿no? A mí me gustan mucho los estudios que hace de los sirvientes, la persona que trabaja en lo doméstico, ¿no? Objetos y formas de opresión, eso es muy relevante, que lo estudiemos y que nos comprometamos, ¿no? El progreso, ¿no? Ella habla mucho de la calidad, el discurso, que diga, con datos cualitativos y cuantitativos, que la mayoría de los sanatorios psiquiátricos, las pacientes son personas, los pacientes y las pacientes son personas que han servido, que han sido criados y criadas y que incluso alguna de estas personas se llegan a suicidar y que, y que tienen una salud mental bastante, bastante precaria, a mí me parece que son reflexiones que todo lo que, lo que ella habla, desde el punto de vista teórico, desde luego son aplicables a la actualidad y al feminismo y a la teoría feminista y a, y a todo, entonces. Desde el punto de vista metodológico, Harry Martínez hizo muchísimas aportaciones porque escribió de muchos temas, de política económica, escribió de educación, de temas relacionados con la sociología, hizo novelas, novelas infantiles, o sea, su obra es muy extensa. Pero ella partió de una premisa básica y es que todas las ideas proceden de la experiencia, no hay, no hay ideas innatas y para eso era, por eso ella reivindicó mucho el papel de la educación, es decir, la educación es una forma de desarrollar ese proceso de avance en la experiencia, de adaptar la realidad y comprender la realidad social. En política económica, a mí me gustaría resaltar dentro de su obra de la illustration of political economic, como ella reivindicó también el principio de identidad de los intereses individuales sin colisionar con el principio de igualdad. Ella creía que las sociedades deberían ir hacia la mejora y asegurando al mayor número de personas lo mejor y eso se conseguiría a través de la educación, la educación era la forma de lograr ese camino, de mejorar la vida de la sociedad en general. Educar para elegir libremente y que todo eso se haga en beneficio de la comunidad y eso será la forma de no colisionar con el principio de igualdad. Desde el punto de vista de las ciencias sociales aportó muchísimo porque reivindicó también el papel de la observación empírica. Creo que es la primera socióloga que utiliza indicadores, socióloga en femenino utilizó indicadores para explicar las estructuras sociales. Sorprendiendo, utilizaba los obituarios de los periódicos para conocer los indicadores de las muertes y eso lo hizo en su obra How to Observe que ha mencionado María José Morales Humanos que fue que realmente es una guía de trabajo de campo de cómo introducirse en la sociedad y conocer y hacer esa observación de lo que está pasando ahí abajo. En Society en América hace un análisis sociológico de la estructura social en América además de hecho se le compara un poco con la obra de Todd Kevill que también fue un observador de lo que ocurría en planos en Estados Unidos y entiende dos cuestiones básicas en esta guía de trabajo de campo y una era estudiar la moral como las ideas colectivas de una sociedad sobre los comportamientos de la propia sociedad y las costumbres que serían los patrones de comportamiento de asociación y ¿qué significaba para él el hecho que tenía que ser un sociólogo para ella? Un sociólogo para ella debería de identificar esas circunstancias en las que se producen esas costumbres determinar y generalizar las circunstancias en las que se origina esa relación entre la moral y la costumbre y descubrir lo que ha dicho María José las anomalías las contradicciones y eso es lo que hace en Societinoamérica ve cómo es la moral las costumbres y ve cuáles son las anomalías que han llevado a esa desigualdad social en la sociedad americana que precisamente lo hace para explicar el tema de los fenómenos raciales el tema de la desigualdad de la mujer y otras cuestiones también basadas hay una cosa también que me ha impactado también de la obra de Martino y es cómo se preocupa sobre el significado que tiene la acción de los actores identificar los objetos y cómo se interrelacionan entre ellos que ella cree que el debate de la sociología es entender cuál es la diversidad de la vida humana pero siempre desde ese punto de ese punto crítico imparcial pero además empático para ella fundamental es ir al campo para estudiar la sociología es bajar al suelo identificar las circunstancias que los indicadores que eso lo hace lo establece muy bien sobre todo también introduce la idea de género o sea el género que importa en el análisis sociológico y ella cree que las diferentes anomalías que se producen en la sociedad que luego se traducen en prácticas opresivas sociales son responsabilidad moral del sociólogo o de la socióloga es decir hay que comprender por qué se producen esas circunstancias y estas son grandes aportaciones a la sociología no sé a vosotros qué os parece si os he parecido a estas cuestiones importantes pues Teresa ¿tú quieres decir algo Carmen? sí yo habla tú Carmen primero y luego Teresa perfecto bueno yo por relacionar un poco lo que hablaba Elodia a mí me parece que ella ya lo que estaba hablando y estaba recargando era que la sociología era una teoría crítica como lo es el feminismo es decir que en eso convergen y ella decía que dentro de esa teoría crítica el sociólogo y la socióloga debían estar contra cualquier forma de opresión es decir también estar contra cualquier forma de poder es que aquí ya centra toda su obra es decir ella se centra realmente en la obra sociológica en tres grandes formas de poder el poder patriarcal el poder racial y el poder de clase y ella analiza durante toda su obra todas esas formas de opresión y cómo la sociología debe de cuestionar y aprender a analizar a través de indicadores cómo se configura esa opresión y ese dominio en cada una de las sociedades y otra de las cuestiones que a mí me parece importante de su obra es que la sociología siempre se ha centrado en grandes temas de lo macroeconómico de lo público de lo de lo de la de la sociedad de fuera ¿no? sin embargo ella empezó a ver y a discernir lo importante de la reproducción social desde dentro lo importante de las estructuras de poder desde dentro y cómo ese adentro ese ámbito de lo privado y de lo doméstico realmente también transformaba el ámbito de lo social y de lo público lo estaba diciendo hace casi dos siglos ¿no? que dices importantísimo se ha cortado un poquito Carmen pero creo que has dicho que se estaba haciendo en las primeras décadas del siglo XIX ¿verdad? sí, claro lo que estaba diciendo es que si empezó hace dos décadas es que seguimos todavía reivindicando ese análisis de lo privado y esa importancia de lo privado en lo macroeconómico en la sociedad como que siempre ha habido esa como decía Rousseau esa desigualdad del contrato social ¿no? hombres fuera mujeres dentro y claro ella ya reivindicaba todo eso y bueno me pareció cuando la leí cuando empecé a investigarla por este programa y por este proyecto pues me parece que ojalá hubiésemos tenido muchísimas más trayectorias en el análisis de Martino sí yo quisiera insistir también en lo que has dicho Carmen porque me parece que ella fue una mujer que por eso decía yo que había creado una sociología o sea con reconocimiento en el canon o sin él sus escritos sobre todo el de la sociedad en América y luego sus reglas del método sociológico que son el ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ese es su guía para entender la sociedad y poder intervenir en la sociedad el compromiso moral está ahí ella misma dice de sí misma que empezó digamos con una convicción religiosa fue la religión la que la llevó a preocuparse de la sociedad los problemas morales sobre todo por la secta unionista a la que pertenecía como tú tú has destacado María José eso pero luego digamos derivó a buscar explicaciones más allá de la de la religión explicaciones de tipo científico y las cuáles son las causas que originan pues esas patologías sociales a mí Martino es un antecedente clarísimo de Durkheim Durkheim lo veremos en la siguiente generación porque pertenece a la siguiente generación pero los temas que toca Durkheim ya estaban en Martino o sea el análisis que dice Durkheim de las patologías sociales son las anomalías de las que habla Martino o sea que él les llama patología con un nombre digamos más médico y Martino la llama anomalías con un nombre más de la física o un poco de las ciencias naturales pero están hablando exactamente de los mismos de los mismos problemas ¿no? y están hablando además de abordar la sociedad desde el punto de vista de las formas en que la gente concibe qué es lo bueno y qué es lo malo lo deseable cómo se reparte las cuestiones del bien y del mal de la convivencia y luego las instituciones Martino hace un digamos un análisis exhaustivo de cuáles son las instituciones una de ellas muy importante es el hogar es el ámbito de los privados la vida es la vida doméstica porque eso además está digamos sesgada por clases cada clase tiene su vida doméstica conforme a su conjunto de posibilidades y ella analiza la clase social ahí analiza ahí también cómo se reproduce el poder patriarcal que es distinto cómo se produce en el hogar burgués que cómo se reproduce ese mismo orden patriarcal en el hogar pobre o en el de los sirvientes etcétera pero ahí sigue las mismas estructuras claro una cosa en la que la diferencia completamente de Comte es el tema de las mujeres Comte o sea Martino se preocupa y se preocupa y además digamos centra el enfoque sociológico en ver cuál es la importancia de las mujeres en la reproducción de la sociedad en la creación de las estructuras sociales en el sostenimiento de las instituciones las instituciones familiares las instituciones educativas las instituciones religiosas mientras que Comte propone al mundo una nueva religión que era la suya la religión de la humanidad lo que hace Martino al mismo tiempo porque eran los mismos años a propósito del viaje que hizo Oriente Medio es estudiar la religión como una construcción social que digamos apuntala un orden y un sistema de vida determinado dentro de una cultura entonces es un enfoque completamente completamente el de Martino es un enfoque científico voy a ver cómo opera unas creencias religiosas en un contexto cultural determinado y en una situación determinada Comte lo que hace va a ser seguro de una nueva secta proponer una nueva secta al mundo donde yo soy el papa y aquí nuestros santos son Newton y son un poco absurda en ese sentido Martino es una socióloga más moderna más actual más toca al tipo de sociología que era lo que decía desde el principio más paralelo a lo que hacemos nosotros ahora ¿no? en el siglo XX y en el siglo XXI aunque no haya sido reconocida en el canon sociológico cosa que sé que se está digamos empezando a corregir porque hay iniciativas en España de traducir el 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 en América de darle visibilidad y darle reconocimiento y me imagino que los manuales de teoría sociológica se reescribirán incorporando la figura y la obra de Harry Martino no estoy completamente completamente convencida que si nuestras sus hijas y mis nietas les da por estudiar sociología se encontrarán unos manuales diferentes al que nosotros hemos estudiado esperemos que si pues gracias tu quieres decir algo sobre la metodología bueno Carmen no se si tu quieras decir algo más bueno solamente hacer una aportación que ella todo lo bueno su idea su idea básica era hacer progresar a las sociedades por eso era su gran preocupación de utilizar el estudio a nivel micro para conseguir corregir las anomalías sociales y llevar al progreso de esas sociales no se Carmen tu quieres decir alguna cosa antes de empezar con tu con lo que tu te creas de la bibliografía claro empezar bueno la bibliografía me voy a centrar un poco en ella aunque sabéis que es muy amplia escribió muchísimo yo especialmente me voy a centrar en aquellos aspectos o en aquellas líneas que son más sociológicas y que realmente pues tienen un interés para todo lo que lo que llevamos trabajando también quienes formamos parte de este grupo ¿no? dentro de esas líneas pues estaría la situación de las mujeres ya siempre en estos textos normalmente de manera implícita o explícita se pregunta dónde están las mujeres dónde están las mujeres en la educación dónde están las mujeres en el empleo dónde están las mujeres en la industria en la sociedad y eso es importante porque nos lo seguimos preguntando hoy dónde están las mujeres en la sociología también se pregunta por la situación de la esclavitud o de las etnias y de la discriminación y de bueno de la esclavitud que había especialmente en América y de la redistribución de la riqueza que yo creo que eso a ella le tocó mucho en relación a lo que pasó de la revolución industrial y cómo eso influyó en su familia quería hablar de una obra de 1830 Whole Education educación del hogar y es importante porque aquí lo que hace es una obra dirigida a familia a padres y madres donde analiza el proceso de socialización ya de alguna manera habla de ese proceso de socialización desde la infancia haciendo hincapié en la educación de las mujeres para tener las mismas oportunidades ella habla en un momento de algo que me parece muy importante defendía que la mente se desarrollaba en respuesta al entorno cosa que estamos hablando hoy cada vez que estudiamos desde la sociología de la educación el entorno y decía que las mujeres no tenían un entorno donde pudieran desarrollar libremente sus mentes aquí ya estaba hablando de la diferencia entre sexo y género ya estaba hablando de que las mujeres no es que tuviéramos por sexo una dificultad en el aprendizaje no había una mente de mujeres y otra de hombres sino que lo que había era un entorno patriarcal que dificultaba que las mujeres pudiéramos tener las mismas oportunidades que los hombres era como decía Virginia Wall ¿no? darle a las mujeres tres libras y una habitación propia y veréis pues bueno también Martino ya decía dar educación a las mujeres todas las posibilidades de educación a las mujeres y dejar que desarrollen libremente sus mentes unos años más tarde en 1836 ya había hablado todas vosotras del gran texto de Sociedad en América y yo creo que esos dos años que pasó en América analizando de manera empírica y de manera cotidiana lo que ocurría en los hogares eso hizo que defendiera dentro de este texto y después de ese viaje a América pues todo lo que tenía que ver con la igualdad racial sabéis que hubo en un momento que la invitaron a una conferencia y ella tuvo un posicionamiento pues a favor de la abolición de la esclavitud lo cual le costó el rechazo de la clase alta en Estados Unidos aquí también hablaba de los derechos de las mujeres y de la equiparación de la propiedad con lo que ella se vino de América era con las grandes discriminaciones y con la forma de dominación que encontró en esa sociedad que parecía que era como el culmen de la sociedad cuando ella lo que estaba viendo desde dentro y desde fuera era que era una sociedad que oprimía y ella en ese sentido habla en el texto de How to Observe habla de términos para analizar la dominación de las sociedades que me parece muy interesante el primero de los criterios es analizar las condiciones que tienen las personas más vulnerables entre ellas mujeres personas empobrecidas personas racializadas analizar las condiciones en segundo lugar la idea de libertad de la sociedad pero muy relacionada con la idea de autonomía la sociedad no es libre si las personas que la forman no son autónomas para hacer lo que quieran y el tercero de los criterios era la evolución de la sociedad como proveedora de medios para que las personas sean independientes ella analizaba si todo esto no se daba realmente estábamos viviendo en una sociedad de dominio y de opresión contra las clases más desfavorecidas a posteriori en 1838 ya María José ha hablado un poco antes de este tema ella escribe Domestic Service o Servicio Doméstico que me llamó muchísimo la atención cuando lo descubrí porque hoy en día se sigue escribiendo muy poco del trabajo doméstico ya no del servicio doméstico para que veáis como hemos cambiado a nivel conceptual pero sí del trabajo doméstico que sigue siendo una forma de servicialidad o de servidumbre mejor dicho para muchas mujeres que lo siguen desarrollando ella analiza aquí en ese servicio doméstico las relaciones de poder en torno a tres categorías sociales que siguen siendo esenciales a la hora de analizarlos en la actualidad habla del sexo habla de la clase social y habla de la etnia si hoy nos damos cuenta el perfil de quienes trabajan en lo doméstico en la sociedad occidentalizada son mujeres pobres y racializadas algo que ya hace dos siglos ya denunciaba Martino y en relación a esto porque a ella le sigue interesando todo el tema del empleo y de las mujeres y del trabajo de las mujeres en el 59 en 1859 escribe ya un artículo industria femenina female industry donde analiza el papel de las mujeres en Gran Bretaña y la importancia del trabajo de las mujeres en la industria como una forma de riqueza nacional hace unas décadas ya Cristina Carrasco economista feminista ya hablaba de la importancia del trabajo doméstico a nivel del producto interior bruto también lo trabaja María Ángeles Durán otra socióloga que es una referente y dice bueno pues Martino ya hablaba de todo eso ya hablaba de cómo el trabajo de las mujeres invertía o recaía en la riqueza de las sociedades y bueno creo que estas son líneas de algunos de los textos porque como os digo son muchísimas pero ya son líneas que nos hacen rescatar su trabajo a la hora de analizar cada uno de los temas a los que he hecho referencia perfecto pues entonces si Teresa quiere cerrar brevemente y luego terminamos con una frase de Jared Martino y ya concluimos porque la hora pues lo que nos quedan son cinco minutitos para que se termine la hora sí, sí, sí vamos yo lo que casi la conclusión es la premisa o sea Martino fundó una sociología que es una sociología que nos dice cosas muy interesantes para nuestras sociedades desde hoy para los problemas tal y como los estamos analizando porque hay problemas que ella ya detectó como anomalías pero que se siguen repitiendo se siguen reproduciendo lo del trabajo doméstico hecho por mujeres racializadas y pobres es una constante desde entonces entonces por eso sigue siendo de actualidad y me encanta que haya citado a María Ángeles Durán porque yo la tenía también incluida precisamente en eso o sea Martino fue una pionera en ver la importancia e intentar quizá por su por su formación como es decir económica porque había tanto tiempo traduciendo y digamos leyendo a la economía política inglesa tenía una formación económica importante por eso empezó a tratar de cuantificar cuál era la aportación al producto interior bruto la riqueza de un país que hace el trabajo de las mujeres que es un trabajo muchas veces no remunerado es un trabajo silenciado despreciado y no remunerado pero hace que funcionen las cosas día a día entonces me parece que Martino hace una sociología una sociología empírica una sociología rigurosa una sociología interesante que además de su valor historiográfico de situarla en los comienzos de la sociología en el siglo XIX hay que digamos sigue siendo es una clásica porque sus temas siguen siendo de actualidad para hoy y para nuestras sociedades más nuestras sociedades globalizadas entonces en ese sentido me parece que tiene un puesto pues muy holgado y me gustaría que vamos creo que es un poco la tarea de nuestro programa reivindicarle un poco a Martino ese sillón en la academia sociológica en el canon sociológico que en su momento se le denegó o no se le nadie consideró que era importante dársela creo que merece un sillón bien hermoso ahí en la fundación de la sociología igual que el sillón que tiene don Augusto Conte que también tiene sus méritos y en absoluto desprecio a Conte quiero poner simplemente en valor que allí claro que había una mujer es decir si la pregunta básica del feminismo es dónde están las mujeres pues allí había una mujer allí estaban las mujeres y siempre hemos estado en todos los sitios lo que pasa es que a veces no se nos ve o la gente se olvida de la existencia Martino fue fundadora de la sociología y de una sociología estupenda una sociología interesante y que a la gente de hoy a los profesionales y a los estudiantes de hoy le aporta le aporta cuestiones porque está tratando de cuestiones que siguen siendo patologías o problemas o anomalías en nuestras sociedades contemporáneas las diferencias de poder el patriarcado estamos a la orden del día en todos los temas de los que ella ya había metido digamos el dedo en la llaga y había metido su mirada sociológica muy bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias estamos completamente de acuerdo entonces nos quedamos con algo especial para decirle adiós al programa de Javier Martino ¿hay alguna frase? ¿algún comentario? yo quisiera decir por ejemplo que ella hizo una aportación en la definición del perfil profesional de lo que sería un sociólogo o una socióloga actualmente e hizo una aportación también importante al código de antológico que es dos cuestiones básicas la imparcialidad y la empatía y Carmen ¿tú quieres quedarte con algo y alguna cosita así breve? bueno yo me quedo con relaciono su frase de Martino de dónde están las mujeres y bueno la respondo un poco de ya tenemos una nueva una nueva referente una fundadora de la sociología dentro de esa historiografía tan necesaria que debemos de rescatar Teresa ¿tú quieres alguna cosita más? que se te haya quedado vamos yo lo que quiero decir es que su idea de que empezó a vivir y no a vegetar cuando tuvo digamos fue independiente económicamente cuando con su trabajo en este caso su intelecto y su escritura y su forma de escribir se ganó la vida y se la ganó muy bien esa fue su libertad eso creo que es el valor y lo que le diferencia a Martino del resto de las mujeres o de muchas de las mujeres de su tiempo que no eran no tenían independencia económica por lo tanto no tenían libertad no elegían su propia vida Martino por eso dice dejé de vegetar y empecé a vivir esa me parece que resume su vida ¿no? aparte de su propio epitafio que dice pues yo disfruté el tiempo que estuve aquí y me voy sin ninguna pena y sin ninguna lamentación ¿no? o sea me parece como muy estoico una señora que disfrutó se lo pasó bien y estaba orgullosa de sí misma ¿no? porque además tuvo que vencer un montón de dificultades como bien han señalado ustedes ¿no? de todo tipo y discriminaciones etcétera entonces esa autoconfianza me encanta y luego también era una mujer valiente era una mujer que enfrentó sus miedos cuando cuando a ella le piden que hable de esa posición en contra de la esclavitud en Estados Unidos ya sabía que le iban a cerrar todas las puertas del sur y lo hizo entonces y luego también me gusta el resaltar que era una mujer ¿verdad? con una imaginación sociológica muy grande que eso no tiene que ver con que fuese una persona dispersa es que cuanto que te mueves de lo establecido de lo políticamente correcto eres dispersa no mire usted desde primera hora no han sido dispersas desde primera hora hemos tenido el marxismo hemos tenido el funcionalismo hemos tenido la sociología feminista hemos tenido el interpretacionismo desde primera hora hemos tenido esa posibilidad de centrarnos en lo que queremos y que no hay cuestiones sociales más importantes ni menos sino que como habéis dicho la sociología contemporánea está ¿verdad? reivindicando lo que lo que Harris Martin puso encima de la mesa así que bueno pues muchísimas gracias y bueno esperemos que el resto de las personas que nos escuchen le entren tantas ganas como a nosotras de seguir leyendo de seguir trabajando y de seguir luchando por la inclusión en el canon sociológico hoy de Harris Martinot en la próxima ocasión será de Jane Addams así que hasta hasta muy pronto y gracias al equipo que está aquí María José signando María José Abad y que está aquí el equipo técnico de Fundación Pública Centro de Estudio Andaluces y gracias a nuestras tertulianas y a todo el equipo a Antonio a Eva muchísimas gracias y gracias a todos a los que nosotras están en el equipo que nosotras están en el equipo Gracias por ver el video.